Esto puede que se acabe hoy, amigos, o puede que siga. Solo uno quedará invicto, eh. Así que... Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con Cacabate, nuevo video en el canal. Nuevo video en el canal. Amigos, estamos muy cerca, muy cerca de los campeones, güichín. Cada vez se ponen más emocionantes los retos aquí en el canal, güichín. Así es, amigos, estamos casi en la final de la primera temporada del reto de quién se gana estos tenis. La tabla, aquí se la dejo. El Carrizo va punteando con cuatro títulos. De ahí el CJ con dos, Simpa con dos, Nuegado con dos, el Gato con dos. Y prácticamente los demás vamos uno, excepto Orjais, que va en cero. No mames, güey. Esto puede que se acabe hoy, amigos, o puede que siga. Depende si Carrizo gana. Ojo con esto. Va a ser una dinámica de Gato con Vasos. El Gato con Vasos. ¿En qué consiste esto, amigos? Vamos a hacer equipo de dos. Nuegado tiene un compañero y yo uno. El vaso lo tienes que tirar así y que caiga así. Por más una. Y el equipo que haga la primera línea gana. Gana, así de simple. Pasará a la siguiente ronda. Para no quedar disparejos, al principio van a participar tres equipos y solo uno será eliminado. La primera ronda será así, que haga una línea así nada más, ese equipo pasa. Y el último que no haga su línea, será totalmente descalificado. Así que Nugadin, sin más que decir. Comenzamos. Bueno, amigos, y los equipos se van a conformar mediante una tómbola. Ya saben, uno con uno, dos con dos y así sucesivamente. Así que va a ser a la suerte, Nugadin. Amigos, esta vez yo me la voy a rifar como camarógrafo. ¿Por qué? Porque vamos a quedar impares si yo logro entrar. Pero no importa, no importa. Ahí está el huichín, chaquetín, representando a Somos Cacahuates. Y yo le voy a echar ánimos a mi acompañante de canal. Y pues, que gane el mejor, amigos. Les deseo la mejor suerte a todos. Y ánimo. Ahí está el que tiene cero, güey. Qué mierda, güey. No lo tape, no lo tape todavía. Pequeño amor, pequeño amor. A ver quién es este. El equipo del amor, el equipo del amor. Está aquí ya reunidos los tres, güey. Venga. A la que gane yo, güey. Échale ganas, el bichucho le gana. ¿Timpa? ¿Timpa Ruiz? Yo sé que me va a tocar con alguien chido. ¿Timpa? No, un verga. Me va a tocar uno chido, güey. El dos lacrillo, el lacra. A ver, lacra. Lacra, lacra. Todo menos el pendejo. Y otro que está desaparecido, amigos. Y que lleva cero. ¡Falcone! Lo último de la guichina, automáticamente. Automáticamente ese es mío. Bueno, voy a abrir yo primero. Y voy a saber quién es mi equipo. Soy el número seis. Seis, venga. ¿Quién es el número seis de aquí? ¿Número seis? ¡No! ¡Esa venga! El equipo del amor. ¿Vas, Alcone? ¿Estapa? Yo soy. A ver, es el que encerra. ¿Cómo haces? ¡Nueño! ¡Nueño! A ver, ¿cómo es? ¡Vamos! Venga, Falcone, vas. ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Ah! ¡Los ceros! ¡Los ceros! ¡No mames! ¡Los ceros! ¡Dijuntaron! ¡Los ceros! ¡Los ceros! ¡Los ceros! ¡Los ceros! ¡Venga! ¡Es buen equipo, eh! ¡Vale! ¡Va, Chino! ¡El campeón chino! La neta, no sé si es cinco o seis. ¿Quién es cinco? ¡Cinco por aquí! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Oh! ¡Pequeño, mal! ¡Pequeño, mal! ¡Vamos, mal! ¡Vamos! ¡Dale, venga, se cuesta! ¡Equipo uno! ¡Vamos! ¡Oh, quita, güey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Nacra! ¡El dos! ¡Dos! ¡Venga! ¡Oh! ¡La cocha, dos! ¡La cocha, dos! ¡Dos! ¡La cocha, dos! ¡Mierda! ¡Dale, nos ha querido siempre, güey! ¡No mames! ¡Pero el carrito se va punteando, güey! ¡Vamos, ganamos, güey! Pues, amigos, la verdad es que el carrito se la están poniendo muy complicada para que se lleve esta dinámica. Así que vamos a empezar. Un peor, un peor, tijeras, ¿cuáles serán los tres primeros equipos que pasarían? Van a pasar dos y uno va a quedar eliminado, amigos, para que quedemos con pares. Así que vamos a comenzar. Bueno, amigos, y antes que empecemos, ya sabes que ellos son los tres campeones del canal, van a hacer un disparejo. Dos van a exponer sus títulos, solo uno quedará invicto, ¿eh? Así que, un disparejo. ¡Suerte, amigos! Dale, disparejo, a ver. A la una, dos, tres. ¡Disparejo! ¡Yo! ¡Chino! ¡Chino se queda con pares! ¡Yo me quiero! ¡El Ical y el Carrizo exponen un título! ¡Venga! ¡Venga, venga, Carrizo, venga! Amigos, amigos, va a cambiar un poquito la dinámica, ya que somos seis equipos que se van a enfrentar. Van a hacer dos bloques de tres. En el primer bloque se va a eliminar uno y quedan dos. En el segundo bloque sucesivamente va a ser lo mismo. Por lo cual, van a quedar cuatro equipos, de los cuales van a enfrentarse uno contra uno hasta llegar a la final, amigos. Bueno, amigos, así que va a ser un disparejo. Los primeros tres que salgan, serán el segundo bloque que se enfrentarían. Y los tres que queden serían los primeros en pasar, ¿eh? Así que, venga. ¡Disparejo, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Disparejo! 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 ¡Venga, Gato! ¡Tú te vas para el bloque número dos! El segundo bloque, venga. ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, yo, yo! ¡Aquí se define quién va a ser el primer bloque que venga! ¡Venga, jale, Wicho! ¡Venga! ¡Disparejo! ¡A huevos! ¡Esta es el carrito! ¡Venga! ¡Ahí está, Wicho! ¡Ahí está, Wicho! Pues bueno, amigos, ya se armó el primer bloque. Está conformado por el equipo del Wichi, el equipo de los ceros que es Jorgeis y Falcone y el de dos metros. Eh, güey, hay que ponernos pilas, ¿eh? Porque es a matar, a matar. No tenemos que dejar que Carrizzo gane, güey. Ya lleva cuatro. Si ganamos, yo tendría dos puntos y tú tres. Así que podemos pasar. Podemos ganar, venga, simple. ¡Venga, vamos! ¡El equipo del amor, venga! ¡Venga! Eh, güey, yo la neta no sé jugar esa madre, ¿eh? ¡Papá! Mira, mira, mira. Táctica, sí, mira. Táctica, táctica. Despacito. Tú lo sabes, leve. Leve, con cariño. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. ¡Equipo zanja negra! ¡Equipo zanja negra! Amigo, ya estamos listos. Somos el equipo cero. No tenemos ni un campeonato. No tenemos ni un... No tenemos nada. Así que hoy vamos a ganar. Ganar. Vamos a ganar. Hoy, te quiero. Vamos a ganar. Con amor, todo se puede. Esa es la frase del modo, güey. No, mami. Bueno, amigos. Ahorita van a participar tres equipos. Como estamos disparejos, el primero es que tiene una línea vertical. Ese equipo pasa a la siguiente ronda. Solo van a pasar dos y uno estará descalificado. O sea, frente a las parejas por equipo, ahí sí van a jugar lo que es gato. Vamos a ver, va a estar más complicado. Así que vámonos negadín, chiquitín. Venga, venga. Así que... Va a ser por relevos. Cuando yo no te uno, el simpan pasa a relevarme. Así que... ¿Listos? Listo. Venga. Una, dos, uno. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, viejo! ¡Con calma, muy fuerte! ¡Veje, pues! ¡Ah, puta madre! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Esto te ha entretenido, venga. Ahí está, ahí está. ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Listo. Ahí está. ¡A la voz, simpan! Agarra otro paso. Eso, eso, así. ¡A la voz, simpan! ¡Vamos, simpan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, dos, me! ¡Venga! ¡Venga, dos, me! ¡Venga, simpan! ¡A la ayuda! ¡A la ayuda! ¡Ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, 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 ustedes, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Puta! Dos, güey, dos Perdimos, perdimos Amigos, amigos, el primer bloque acaba de terminar, como podemos observar el equipo del Wichin y el Simpa quedaron descalificados, el equipo del Jorjais Falcone, Percudido y el Dosmetrín pasan a la otra ronda, así que viene el segundo bloque Remontamos, estamos perdiendo y remontamos Somos los 0-0, pero hoy Vamos a pasar al siguiente bloque Vamos a ver, 0-0, como los mejores No pasa nada Simpa, ni modos Ahí para la otra, ahí para la otra, amigo Así que, ojalá, nada más deseo que alguien más gane, porque si no aquí se acaba la temporada Es la primera temporada, así que amigos Vamos con el segundo bloque, vamos a ver quién lo hace mejor Simpa, suerte para la próxima ronda Venga, 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 venga Puedes quitarle Pasa el primer punto Pasa el primer punto El equipo del Jorjais va al 0 El Jorjais tranquilo hijo Despacio, concentra, si estabas ahí Venga, primer punto para el equipo del Jorjais Venga, ica Ahí está, ahí está Venga, ica Deja que caiga el brazo Robocop, deja que caiga Deja que caiga el brazo Robocop Venga, venga Venga, venga ¡Ala Robocop! Tiene apoyo y así la arma ¡Ala, ala! ¡Fuerte! 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 El Carrizo, amigos, perdió ¡Fuerte! ¡Fuerte! Carrizo es el único del canal que tenía dos títulos Y hoy, por primera vez, pierde uno Le quitamos uno, te quedas con uno, Carrizo Te quedo con uno, güey Y con cuatro, todavía, sigue este juego Güey, la neta, te vi nervioso, güey No, güey, es que me estaban aventando un mango Estaba lloviendo, ¡mango! ¡Pendeja el mango, güey! Mira, mira, ahí anda, güey Bueno, amigos, así estuvo la primera y segunda ronda Vámonos con la tercera, ahora sí van a jugar Gato, eh, quien haga una línea sea vertical o horizontal Será el ganador y pasará prácticamente a la final, así que vámonos con todo Ellos son los cuatro equipos que han pasado la siguiente ronda, vamos a hacer un disparejo Quienes son los primeros que se enfrentan Ahora sí tienen que hacer Gato, eh Horizontal, vertical, como cruzado, como les guste Pero tienen que hacer una línea de Gato Y pasará prácticamente a la final Disparejo, quienes van a ser los dos primeros que van a pasar En tres, dos, uno Disparejo Venga, venga Disparejo Seguro de frente al equipo de La cocha contra el equipo de Falcone Esto va a empezar, el primero que haga una línea en Gato ese gana y pasa a la siguiente ronda en tres, dos, uno Comenzamos Venga, venga Ahora sí, ahora sí Ahí está, primero Venga Venga Kevin Ahí está, ahí está Ahí le taparon el paso Ahí está el Kevin Ahí está el Borja El equipo cero Ahí está Enercha Ahí está, ahí está Venga Ahí está Venga Kevin ¡Vamos! Mucho, mucho Vamos, vamos, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr Ahí está Ahí está Venga Kevin Ahí está Aруh Súmula Súmula Aруh Aруh El equipo de los ceros ha pasado automáticamente a la final con esta victoria que acaban de dar. Está todo manchado, no mames. Me metieron en el trasero. Ahora va el equipo del CJ contra el equipo del chino. Amor, amor, amor. Les deseo amor y prosperidad. Y un feliz año nuevo. Chino, le tenemos que echar ganas. Esa pelona tiene que entrar un chiquito, tú sabes que el amor va primero. Amor y paz, tranquilidad, mira. Lento pero seguro. Así es. Venga, no pongas que ese pelón y ese gordo ganen. Ese es tu canal, pero no le hagan ganar en este lado. Vamos a ganar ahorita. Vamos con un título más. Venga, venga, venga. ¿Está listo chavos? Listo. El juego comienza en 3, 2, 1. Venga. Los compañeros del canal enfrentándose, somos cacahuates. Vamos a ver quién es el primero. Ahí está. Uno y uno. Venga, venga. Venga, venga. Lleve el gol. Lleve el gol. Lleve el gol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Salud de las Católicas. Hoy Bueno amigos estuvo muy reñido esta semifinal Ahora pasamos a la gran final El equipo de los ceros que se conforma por Falcón y Jorge Que llevan cero títulos Y el equipo del CJ y el Gato Ica Que podrían acumular un título más Serían tres y estarían abajo del Carrizo Por poco ¿Qué opinas Gato que puedes hoy ganar un título más Y acercarte al Carrizo? Estoy contento Porque el Carrizo ya se fue Y ese güey ya tiene cuatro Si ganamos ahorita tenemos chance de subir a tres Y para arriba Ya podemos alcanzar a lo que es el Carrizo Nos tomó mucha ventaja pero ahí vamos Lento pero seguro Falcón Tu primera vez que participas del canal y estás llegando una final Nos pelan todo el rifle a nosotros la neta Todos los que están aquí nos pelan la ñonga Que hoy vamos a ganar nosotros ¿Sí o no? Oye hey Y parece que te faltaba un compañero así Porque estás llegando una final ¿No habías llegado? No ¿Y ahora puedes ganar? Sí Siempre ganamos Una dupla muy buena Falcón se va a enfrentar al equipo del Carrizo Cato, Ica y el Chejota Sí, sí, sí Nosotros tenemos la confianza, el poder Sí Yo soy el chamán Sí Y tú eres el brujo Sí Somos de poder Hoy vamos a ganar No van a pelar el rifle Ganamos Cato hay que acercarnos ya al Carrizo Ya Ya Más difícil Ahorita Para atrás A la vega modo bravo wey No nos pueden ganar el chamán y el secarrón ese wey Vamos a ganar Nada, nada Y no vamos a ser el equipo que es el déficit en el punto Vamos a ganar Venga, venga Venga Vámonos Hasta la vega Robocow con qué equipo vas? Yo voy con el secarrón Los brujos chamanes wey Los brujos chamanes Chaman Yo por ser compañero del canal Pues sería CJ Pero por estrategia yo apoyo a Jorge Se va a casa y trabajo mierda Por estrategia, por estrategia Con Jorge y el chamán Igual yo porque estos penejos llevan dos Y no quiero que suban esos putos Así que van con el chamán Igual con el chamán Vamos chamán Vamos Sinceramente nadie va contra ustedes Nadie Les va a doler cuando van a dar la satisfacción para nosotros ¿Por qué? A ver gente se los explico Nadie va contra ellos Porque este equipo va a cero Y así se alargarían más los videos Esto va a empezar A la cuenta de tres En tres Dos Uno Venga ¡Venga! ¡Brujo! 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 ¡Venga! ¡Calmado! 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 ¡Tranquilo! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cabrudo! ¡Venga! Tranquilo, tranquilo ¡Venga! 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 ¡Venga Ikan! ¡Venga Ikan! ¡Venga! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Muélo! ¡Ahí está! Aquí, 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 aquí La esquina, la esquina Aquí sí, sí, todos míos Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muén! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Meñeces, no! ¡Badaro! ¡Badaro, victorio! Vamos a botar la espalda del chamán ya, amigos ¡Linchenlo! 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 ¡Vamos a la patria! Amigos, hay nuevo campeón en el canal Carrizo fue destronado CJ suma 3 puntos en la tabla al igual que el Gatoblogs Y van atrás del Carrizo Ya nos acercamos cada vez más La estrategia era que pensaran que la había cagado, pero no ¿Y Soscar más chistoso? Que le arde a todos tus culeros La verdad es que yo les di la oportunidad de que ganaran, son unos pendejos Nadie estaba contra ustedes y ganaron Nadie, nadie iba con ustedes Yo me quedé en neutral, yo le dije ni aquí ni allá Pero ya, 3 puntos lógicas Excelente, mami, excelente Bueno amigos, hemos llegado al final de esta dinámica Carrizo, pierdes uno de tus títulos ¿Cuál quieres? Es precioso, yo creo que este Está más descolorado ¿Esta? Vamos a darle un aplauso A los dos campeones del canal Jota, vuelve a decir Varios videos Varios videos Así que Gato y CJ Acumulan un punto más en la tabla Están en 3, están abajo de ti Carrizo Y acabo de poner muchas ganas para el siguiente Para el siguiente Esta no estuvo en mi Me cago Así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gusto no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den la notificación Al tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Kakáhuay Esto es todo por amigos, yo soy WinWincho Hasta el próximo video amigos ¡Adiós!